Todas las personas que juegan GD, quieren ser expertos pero para eso se necesita comenzar desde cero. ¿Qué dice? ¿Por qué no puedo? A ver... ¡Aaah! ¡Se le pica! Y si ya tienes experiencia jugando GD, y quieres comenzar con niveles difíciles, entonces, hoy te presento... 6 Mediums Demons Muy Fáciles. Forbidden. El principio del nivel parece un poco difícil, pero mientras más avances el nivel, es más fácil y llega a tal punto, de parecerse a un nivel muy fácil. Demon, Step. Este nivel es muy parecido al nivel Y, Step, es igual de fácil y si lo practicas, tienes más posibilidades de que te lo puedas pasar, más fácil y rápido sin perder el tiempo. X, D, Z, Step. A veces duro que este nivel sea un Demon, este nivel les tiene un poco de trampas, pero eso no le quita su dificultad. Crazy Space 3. Este nivel es similar al nivel Kruxed, te recomiendo que practiques el nivel antes de jugarlo, aunque el comienzo del nivel es fácil, pero el final del nivel tiene algunas trampas. Demon Forest. La primera vez que jugué este nivel simplemente me quedé sin palabras, un Demon gratis, y no sé cómo este nivel tan fácil pudo recibir una dificultad Demon. Ice Cave. Este nivel te lo puedes pasar rápidamente, también te recomiendo este nivel si quieres comenzar con niveles Demon, créeme este nivel es uno de los más fáciles que encontré, y es por eso que se ganó el, número 1. Bueno chicos, hasta aquí el video de hoy, espero que hayan disfrutado este video, y nos veremos en un próximo video, adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!